Y gracias Dios por permitirme cantarte, porque me encanta, me fascina. Anduve por mil caminos y mil distancias Muchas cosas yo ya vi que me dejaron Un sabor lindo de miel, me lo recuerdo Por eso mi nostalgia hoy te está cantando Si quieren cantar háganlo, cuando quieran Me contaron una historia de una indiesidad Que encontró un Cristo en el río Guadalajara El Cristo fue creciendo junto con el pueblo El fuego de los hombres, los de tus y de los dos Todos están bien Yo quiero oírlos a todos, a ver Todos están atrás, otra vez Una ciudad señora De los milagros Que conserva la pureza de tu santuario Se está en Colombia En una ciudad pequeña del valle de Encauca Quiero cantarle a mi gente Que estrella su paisaje Que bajo desde el alma está mi guitarra El señor de los milagros se está esperando Junto a la hermita vieja Junto a la hermita vieja tan centenaria Y el río de la hermita vieja tan centenaria Y el río de las piedras guadalajara Fue testigo del milagro de la fe cristiana Todos con el corazón Liilleurs del milagro de la hermita tiembla Y la verdadera vieja tan centenaria Que conserva la pureza de tu santuario Los santuario Cuc homeowners Una ciudad señora Menos milagros Cucasy 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 que conserva la pureza de su santuario. Otra vez. Mujas y una señora de los milagros que conserva la pureza de su santuario. Gracias por permitirme estar esta noche acá. Que Dios los bendiga y que me bendiga. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Adiós. El aplauso es grande para Claudia de Colombia.